de la ciudad, miembros del equipo de Serenalgo de La Molina, frustraron un asalto a una vivienda y lograron la captura de tres delincuentes. María Estefania Tisnado tiene los detalles. ¿Qué tal, Asías? ¿Cómo estás? Gracias por el pase desde el estudio. Te cuento que hemos llegado hasta la Central de Seguridad Integral de La Molina porque el día de ayer, serenos de esa jurisdicción lograron la captura de tres delincuentes que minutos antes, minutos previos, habían robado una casa. Estos delincuentes habrían llevado dinero, tarjetas, carteras de valor. Sin embargo, este rápido accionar de los serenos hizo que en cuestión de minutos puedan ser capturados. Vamos a hablar justamente con Javier Ábalos, el subgerente de Seguridad de la Municipalidad de La Molina, para que nos hable acerca de este trabajo que vienen realizando y sobre todo esta importante captura. Bienvenido. Buenos días. Gracias, siempre nuestro alcalde Diego Uceda preocupado por la seguridad de nuestro distrito. Estos últimos meses han ocurrido algunos asaltos, algunos robos en los domicilios, por eso estábamos atentos a cualquier incidente que pueda haber. Felizmente ayer se logró capturar a tres personas que responden al nombre de Leila Alarcón León, de 27 años, Sergio Torres Inostrosa, de 34 años, William Núñez Almerco, de 43 años. Personas que ya tienen antecedentes, inmediatamente fueron puestos a disposición de la comisaría y para las acciones necesarias. Esto ocurrió más o menos a horas del día de ayer a las 2 de la tarde aproximadamente, donde fuimos alertados por un vehículo que era sospechoso, inmediatamente empleamos el plan Cerco, donde ubicamos los vehículos en lugares estratégicos para poder bloquearlo y empleamos todo el aparato logístico de la municipalidad para la persecución y la captura de estas personas. A la altura de Javier Prado y Flora Tristán fueron capturados y reducidos. Tuvimos que emplear el arresto ciudadano hasta que llegara nuestra Policía Nacional para que pudieran continuar con las diligencias. Estas personas ya aparentemente son reincidentes porque la forma como entran y como hacen ellos normalmente, normalmente hacen un seguimiento de 3 días, 2 días, cuál es el desenvolvimiento de los habitantes del domicilio. Ahora, importante también mencionar cómo es que los serenos vienen o están equipados para poder atender este tipo de emergencias, ¿no? Porque ya hemos visto en ocasiones anteriores que muchos de ellos, a veces, estos delincuentes portan armas y ponen en riesgo incluso la seguridad de los propios serenos. Como les indiqué anteriormente, nuestro alcalde Diego Uceda, preocupado por la seguridad de nuestros serenos, se les ha implementado con chalecos, se les ha implementado con todo lo que la ley permite. Pero sí recuerden que los delincuentes muchas veces están armados y es un riesgo, pero ustedes pueden ver la valentía de nuestros serenos que para proteger a los vecinos exponen sus vidas. Y nosotros tenemos acá el lema, ¿no? Que es, choro que entra a la molina, choro capturado. Ese es el lema de nuestro alcalde. Bien, muchísimas gracias. Entonces, y una vez más resaltamos esta labor que han logrado que estos 3 delincuentes finalmente puedan estar ya bajo la disposición de la Policía Nacional. Con esa información, entonces, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Choro que entre al distrito.